La conclusión principal que desde el Grupo Municipal Bildu hemos sacado en este tema es que el Ayuntamiento está ocultando información sobre la verdadera naturaleza del equipamiento que está previsto, se sitúe en Sarrico y que hasta ahora se ha conocido como District Heating. En las exposiciones al público en el Consejo de Distrito no se llegó a mencionar nada sobre su carácter contaminante ni molesto para los vecinos. Tampoco se ha detallado a los vecinos las instalaciones que conllevan este tipo de centrales de calefacción urbana, más en particular las espectaculares chimeneas de evacuación de gases de combustión que hemos visto en otros sitios y nos tememos que tengan un brutal impacto paisajístico en frente del campus y el parque de Sarrico. O las vibraciones y ruidos. Tampoco nos parece que es grave las informaciones gráficas que se han distribuido que no reconocen, creemos que de forma deliberada, las características que el propio plan autoriza a la central. Que es tener hasta una superficie de 7.500 metros cuadrados, necesidad de acceso desde la avenida Zarandoa y además de las chimeneas que ya hemos dicho que serán más de una y de dos. Bildu, ante esto, el próximo día 6 en el Consejo Asesor nos opondremos al tema este de la central. Bildu se posicionará en contra de la central por lo menos hasta que podamos ver un estudio de alternativas y este estudio de alternativas se haya consensuado y se haya discutido con los vecinos afectados de la zona. Por otro lado, vamos a convocar una reunión abierta el próximo día 16 de marzo en el Centro Cívico de Ibarrecolanda, en el Antiguo Mercado, para todos los vecinos y vecinas afectados por esta central térmica que el Ayuntamiento pretende situar en Sarrico. Una sesión que será abierta e informativa y en donde Bildu expondrá la información con la que contamos en estos momentos. Por otro lado, vamos a solicitar al equipo de Gobierno que retire la propuesta de implantación de central térmica para el calentamiento de zorrozaure y estudie posibles alternativas. Y, por último, presentaremos una moción en el Pleno donde buscaremos un pronunciamiento por parte del mismo que se comprometa a la no implantación de instalaciones en núcleo urbano sin un estudio ambiental previo de carácter riguroso y también que plantee alternativas y el suministro de información ambiental de forma transparente hacia la ciudadanía. El proyecto ha recibido una aprobación inicial en el pasado primero de Junta de Gobierno y luego en el pasado pleno, creo, de diciembre. No sé si fue, no sé cuál fue. Entonces, se abrió el plazo de alegaciones. Las alegaciones en estos momentos todavía no están contestadas y luego habrá que llevarlo otra vez a aprobación. Bueno, lo que sí queríamos también hacer es una pequeña reflexión en torno a por qué estamos en esta situación, ¿no? Porque nos encontramos ahora con que en Bilbao es necesaria la implantación de esta central térmica. Nosotros creemos que el modelo de desarrollo impulsado por este ayuntamiento durante los últimos años, ¿no?, un desarrollo basado en la construcción, en las numerosas plusvalías, ha primado la venta de la regeneración urbanística de Bilbao como producto, ¿no?, y no ha valorado las consecuencias que, en este caso, creemos que tienen un impacto negativo sin dudarlo. Entonces, ha primado vender el producto de la regeneración de Zorrozaurre y el dibujo de Zahájadi por encima de los efectos negativos que iban a tener, ¿no? Nosotros creemos que hoy por hoy es una obviedad que Zorrozaurre necesita una regeneración integral desde el punto de vista urbanístico, también desde otros puntos de vista, ¿no? Pero creemos que el impacto de esta regeneración y también cómo se tenía que hacer frente a las nuevas necesidades, tanto de movilidad, tanto energéticas, que esa regeneración va a crear, creemos que se tenían que haber planteado desde un principio, porque en estos momentos estamos viendo que esto, al final, es una consecuencia de decisiones que ya se han tomado en un principio, ¿no? Es decir, la necesidad de la central está generada por la apuesta masiva de construcción en Zorrozaurre y, si la apuesta hubiera sido más sostenible, hubiera ido en otras direcciones y si se hubieran tenido en cuenta las necesidades, como he dicho, del ámbito de la movilidad o del ámbito energético desde un principio, en estos momentos no nos estaríamos encontrando con que para poder hacer frente a lo que tenemos proyectado en Zorrozaurre es necesaria esta central.